Yo soy la tía de Bruno, él le diagnosticaron leucemia hace dos meses y está con su mamá allá en Buenos Aires. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo la familia, organizarle esta peña solidaria que se va a llevar a cabo el 8 de junio, desde la 21 hora, es más que nada para los gastos que ellos tienen en el día a día allá, y para el papá y los hermanitos que tiene él acá, viajan todos los fines de semana para estar acompañándolos allá a ellos dos. Mi hermana y el nene, ellos están hospedados en el hotel de Huatre, que gracias a Dios, bueno, le cubrió todo ese tema, ese gasto. Pero se supone que sí, también necesitan otras cosas y por eso estamos haciendo esto para poder ayudarlos. Bueno, queremos decir que nosotros somos los organizadores, somos la familia. Sí, acá mi hermano va a nombrar quiénes son los organizadores, aparte de nosotros, hay más gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es David, soy el tío de Bruno. Yo quería aclarar más que nada, para que la gente sepa y no tenga confusiones por ahí cuando en la calle, que le oferten alguna rifa o por tal motivo, los únicos que estamos autorizados con este tema de la peña, acá les voy a nombrar los organizadores, somos Ramón Pajón, Gloria Pajón, David Pajón, que soy yo, Rufino Jennifer, Rufino Facundo, Rolando Rebainera, Mauro Pajón, Marina Abrigo, Denisa Costa, Rubén Pajón y Marcela Ruiz. Esas son las personas que estamos autorizados para hacer rifas o para todo lo que sea el tema este de las rifas. Bueno, desde ya yo quiero agradecerle a toda la gente que colaboró, a la gente que va a estar esa noche colaborando, ayudándonos, tanto en la parrilla, la barra, gente, mozos. Bueno, quiero agradecerles a todos. No voy a nombrar a todos porque no me puedo acordar de todos ahora, pero bueno, un saludo general para todos, esa gente que va a estar ayudando. Y bueno, gracias a toda la gente que donó, que ayudó un granito de cada cosa. Así que, bueno, los esperamos, los esperamos a todos, el sábado 8 de junio a las 21 horas. Desde ya muchísimas gracias y bueno, esperemos que salga todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!